Vale chicos Mejores momentos de Egoland Dos Estos son un poco más actuales Bueno en plan actuales Que han pasado dos días Sabes Pero este no le he visto tampoco Muy buenas a todas Otro día más Otro día más Sordándose las manos Frodándose los puntos de los dedos Para que el relieve Que forma la huella dactilar Se comunique De una y otra llena del dedo A través de la fricción Me encantaría estar en la cabeza Y ya a ver tío Que generen un circuito Comunicativo En el que el fastball de la piel La ejecuta un lenguaje mágico Y que luego lo venden En el bazar Donde todo está mucho más barato Muy buenas tardes Muy buenas tardes a todos O vale Sí, sí, todo el resto, todo el resto Lo podemos reforzar el coche Porque está bien Sí, 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 se puede arreglar Una cosa Se puede cambiar Se puede cambiar la masi La... La masi La masi Pregúntale a Johan Pregúntale a Johan Mierda, me viene la jala Pues dame un segundo que me llego la jala Es un cante de horror ¿Ha dicho dame un segundo que me la voy a jalar? ¿Puede esperar a terminar directo? Sí, la fe En realidad, si el chocas se tira 14 horas al día Haciendo directo cuando se hace una paja, tío Aunque sea así solo Aunque sea así Yo estoy conforme Yo estoy conforme Yo tampoco soy un hombre ¡Pide tanto! ¡Pide tanto! ¡Te quiero, maquinita! ¡Tira la Coca-Cola, maquinita! ¡Te quiero, te quiero! ¡Te quiero! ¡Tira la Coca-Cola! ¿Alguien lo confiaba? ¡Ocho, que no te matamos, hombre! ¡Ven aquí! ¡Ocho, que hay mucha radiación aquí! ¡Que te mueres! ¡Que te mueres, Ocho! ¡Qué radiación! ¡Ven aquí! ¡Que te doy un traje! ¡Ven! ¡No me matéis, eh! ¡Le va a matar, tío! ¡Toma, un traje! ¡Con eso no te mueres! ¡Hostia! ¡Ale! ¡Ya está! ¿Qué ha hecho? ¿Por qué se ha muerto? ¡Ah! ¿Por qué se ha quitado la ropa para ponerse la otra o qué? ¡Aún no me jodas! Ana María, Ana María me ha dejado Y Rosalía, Rosalía no me quiere Me he dado cuenta de que está enamorada Y el amor que había jurado Mi corazón no lo tiene Y empezamos Ana María, Ana María me ha dejado Y Rosalía, Rosalía no me quiere Me he dado cuenta de que está enamorada Y el amor que había jurado Mi corazón no lo tiene Es el mejor, tío ¡Ale! ¡Ole! ¡La requetona! ¡Ale! Vale, ese es el clip del ascensor No sé si lo he visto Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Y el ascensor? ¡Eh, ahí de Juan! ¡La madre que os parió! Hostia, ¿qué ha pasado? Que el ascensor, claro, se había subido Lo han llamado y les ha aplastado Lo han llamado, básicamente Lo mejor es la risa, tío Lo matamos Venga, ánimo Dime que lo ha atropellado, tú ¡Madre mía! ¿Eso qué era? ¿Un filtro de color? ¡Lol! ¿Qué con eso ves por la noche? ¡Qué flipas, chaval! Estoy apuntando Esa frase No reconozco Oye, padre Estás apuntándome En plan ¡Ah! Si los filtros de envía Eso para ver por la noche Es la leche, tío Esto lo he visto Es espectacular Lo peor es el Súper emocionado En plan de Voy a grabar algo ¿Sabes? Para que lo escuchen luego Y se pone a escucharlo Y en fin ¿Qué cojones es esto? ¿Pero qué cojones ha sido eso? No lo sé Hay una grabadora aquí Conoció una mujer La enamoró Con un hermoso ¡La puta chimenea! Con un hermoso clavel Comida Eh, hueso Coño ¡Hostias! ¡Qué puto susto! ¿Me ha pasado? A ver, mirá arriba Vale Vamos a ver Parece un pene ¿Es un pene? ¿Qué es eso? Juan, al final Alguno se escucha No es, ¿no? No es En plan Les ha troleado Quiero reventar cosas No, no, no Es que Con la puerta del microondas Perdón ¡Que llevo detrás! ¡Que llevo! ¡Que llevo detrás! ¡Que llevo detrás! ¡Hostias! Se ha bajado Kiko Rivera Y ya tira el coche ¡Hala, qué cabrón! Gref, ¿cuándo vas a ir a donar Lo recaudado del extensible? Creo que al final No lo voy a donar Y me lo voy a quedar Pero si decido donarlo Os lo diré Pero vamos En principio Me lo quedo yo todo ¿Vale? No sé cuánto eran Que eran Más de 150.000 pavos Una locura Es un dedo Sí, sí Pero bueno Os avisaré Si al final lo dono O sea Quiero cogerme unas vacaciones Bastante guapas De en plan De comprarme todos los días Una botella de champán Moet Que esto vale como No sé 1.000 pavos o 2.000 Y no quiero que salga O sea ¿Lo podría pagar yo con mi dinero? Sí Pero coño Ya que el extensible Ha ido tan bien Me gustaría pegarme Unas vacaciones De lujo extremas Y que me salieran gratis ¿Sabes? Gracias a las suscripciones De la gente Que eran como donativos Para ampliar el contador ¿No? Pero coño Ya que estoy pues Me sale gratis Y ya está Lo peor Lo peor es que habrá alguna persona Que se lo habrá creído Y empiecen a decir Rollo Sacarle de contexto En plan de Grefg No se va a quedar Con el dinero De ese ¿Sabes? Buah Esto lo vi en directo Tío Hay una polla Hay una polla Lo hemos conseguido Es que me parece La leche La ilusión Que le pones En plan de Funciona A la que tenemos Una furgoneta Dime que no se les No se le han robado Pobrecito No estaba tan contento Ni cuando me compré El Lamborghini Una semana O unos días Más de una semana Me cago en tu puta madre Me han asustado hasta yo Joder Que susto Hola Hola Eres familia De Jorge Luis Tío me encanta Elvisa Porque es puro Roll En plan Va por ahí Va por ahí a su ola ¿Sabes? Sí, sí, sí Papi es como Tiene muchísima ilusión Y eso mola un montón No quiero tener nada que ver con esto No quiero tener nada que ver con ese conflicto Yo le levantaría ya solo por eso Yo le levantaría ya solo por eso ¿Qué malo? ¿Qué malo? La viva imagen de un lupopata La ludopatía en estado puro Tiene una enfermedad así y empiezan a robar a la gente y todo Lo puedo dejar cuando yo quiera Si, le he estado dando todas Ah Vicente que el que te ha dado el último tiro he sido yo cabrón Que te he confundido No te veía el nombre Te da un flechazo Ah Ah pues Hostia no me lo puedo creer Vale gente No me jodáis que no parecía un enemigo No me jodáis que no parecía un enemigo gente Pero si le estaba hablando al lado No me lo puedo creer Vale hay que llamar al ascensor Yo lo he llamado Si, lo de que Lolito consiguió el gordo del casino lo he visto Muerto uno, muerto uno y otro y otro Esperad Uno, dos y tres No Mocarena gozao Bueno, bueno, muy bueno Vale por aquí Está muerto No, hijos de puta Hijos de puta Que van encerrados las ratas Pero si Pero que no den la vuelta Que tienes pa' casa Están diciendo de ser la casa sin gasolina Son unos inortados Adelántalos, adelántalos Estáis inortados Pa' que no os hacéis volvernos Rápido la lancha No, lo ha matado No me lo puedo creer Ibai es increíble, tío Joder Ibai no puedes tener amigos, eh Cuando tienes amigos los defenestras Te insulto El que lo podía dejar cuando quería, ¿sabes? Quiere que lo insulte Eres un trozo de metal Eres un trozo de metal Eres Eres igual que una tostadora Eres igual de inútil que una tostadora Eres Estás Le ha puesto nombre y todo a la máquina, ¿en serio? Porque no tienes otra cosa que hacer Solo sirves para ser un trozo de chatarra en esta vida Estás oxidada por dentro ¿Qué coño? Pero yo la voy empujando poco a poco Hostia, el loot, es verdad Mi loot Mi loot Oh, qué tensión, tío Es que yo no estoy acostumbrado a esta tensión Se pone gameplay también Lo entiendo Lo entiendo que haya peña que vea esto y se líe Pero que no, que no soy, no soy Los gases Lo que tiene Estás tenso Apretas el culo Y cuando lo relajas Es que no hay más Esto no puede ser verdad, ¿no? ¿Se ha quedado enganchado? No Por favor Claro, hay que se tienen que suicidar y volver a por el loot Ostras ¿Por qué soy el único que hace estas mierdas, tío? ¿Por qué me meto donde no me llaman, coño? Qué tensión Ey, olvidona Me ha cambiado dos veces el PC ¿Qué está pasando? ¿Eres tú un gilipollas? ¿Qué wea? ¿Qué me cago en toda la puta madre? ¿Qué me cago en toda la puta madre? ¿Qué me cago en toda la puta madre? ¿Consiguió salir? ¡Mira de la cara! Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, mil rosas para ti porque ya sabes que... Le pone pasión, ¿eh? Le pone pasión. ¡Suscríbete al canal!